Bueno, vamos a hablar de lo que todo el mundo está hablando de Broncano, del fichaje corrupto de este señor, de David Broncano, para televisión espantosa, ya sabéis, bueno, por si no sabéis quién es David Broncano, David Broncano es un presentador estrella de Movistar, tiene un programa Movistar que se llama La Resistencia, al que lleva famosos y que es una puta mierda, o sea, yo lo siento por quien le gusta La Resistencia, pero a mí ese programa me parece una basura infecta, me parece infumable, o sea, el tío que es que encima no sabe, primero, no sabe hablar, no sabe pronunciar, ¿no? ¿Cómo se llama? No sabe, pues eso, que habla mal, o sea, es como que no sabe hablar, tío, o sea, no sabe hablar, no sabe entrevistar, no sabe las entrevistas, no se las prepara, no, de hecho, vocalizar, esa es la palabra, no sabe vocalizar, las entrevistas no se las prepara, él se sienta ahí con el invitado, empieza a preguntarle gilipolleces, que no se ha preparado, parecería que están preparadas, pero no están preparadas, y en mi programa en serio me parece infumable, pero bueno, hay gente que le guste, por eso tiene éxito, pero ahora hablaremos del éxito de La Resistencia, el éxito de La Resistencia, primero vamos a hablar del fichaje, ¿vale? 28 millones de euros en dos años de dinero público se ha gastado el gobierno para llevarse a este tío a televisión espantosa, ¿vale? No hay dinero para la ELA, para la Leyela, pero sí hay para que Pedro Sánchez se lleve a un presentado a la televisión española para hacerle la competencia al hormiguero, y ya sabéis que el hormiguero es un poquito crítico con él, pues quiere hacerle oposición al hormiguero y tener ahí un altavoz de propaganda, ¿no?, en televisión espantosa. Entonces para eso nos ha robado 28 millones, Pedro Sánchez nos ha robado a todos los españoles 28 millones de euros, y se los va a dar a este tío. Pero vamos a hablar primero, antes de hablar de por qué se ha producido esto, que hay un vídeo que voy a poner de Manuel Mariscal que lo explica perfectamente, vamos a hablar del éxito de La Resistencia, de ese supuesto éxito de La Resistencia, y por qué cuando a este tío le ponga la televisión española va a ser un fracaso absoluto. Porque mucha gente se piensa que los éxitos se pueden exportar y mover de un sitio a otro. La gente, yo creo que no sabe muy bien cómo funciona la televisión. Bueno, os voy a explicar por qué este programa en televisión española va a ser un rotundo fracaso. Mira, La Resistencia se emite en Movistar Plus, ¿no? Yo tengo Movistar Plus, pero yo no lo he visto nunca. Se emite en Movistar Plus, pero es que lo que mucha gente no sabe es que cuando se emite el programa, los días que se emite el programa, que no sé qué día es, tiene una audiencia de mierda. O sea, tiene una audiencia de mierda, pero de mierda es un cero con algo, o sea, no lo ve nadie, tío, cuando se emite este programa. Yo no conozco a nadie que se extraiga un programa entero de La Resistencia. El éxito de este programa tiene que ver con los highlights, los highlights son los mejores momentos que emiten de vez en cuando, los fragmentos que se hacen virales en las redes sociales, y luego un canal 24 horas que hay en La Resistencia, o sea, perdón, en Movistar, en Movistar hay un canal 24 horas de Resistencia que está todo el día echando un programa tras otro de La Resistencia y mejores momentos, highlights, etc. De ahí viene el éxito de La Resistencia, no de la audiencia del programa cuando se emite, que es una mierda, que no lo ve nadie. Entonces, claro, este programa en televisión española va a ser un programa en directo. Va a ser un programa en directo, que la gente nunca ha visto a Broncano en directo, y la gente no está acostumbrada a ver un programa como La Resistencia de sentarse en el sofá a una determinada a ver a Broncano. Eso no se hace, la gente no ve a Broncano para sentarse en el sofá y decir, voy a ver a Broncano, voy a ver un programa de Broncano. No, no funciona así, entonces la gente está acostumbrada a hacer eso con el hormiguero. O sea, por eso el hormiguero tiene éxito, a mí el hormiguero no me gusta nada. De hecho, es uno de los programas que más odio también. Pero el hormiguero tiene éxito precisamente por eso, porque tiene una estructura perfectamente definida. Esta estructura da bloques, es un programa que, bueno, para la gente es entretenida, porque, bueno, es gracioso, tiene las hormigas que preguntan, lleva muchísimo famoso, las entrevistas están preparadas, se las prepara el presentador, por muy mal que me quede a Pablo Montos, pues las entrevistas se las prepara. Y, bueno, y es Antena 3, ¿vale?, que es la cadena más vista de este país. Pero pensar que un programa como la Resistencia puedan funcionar en Televisión Española, que la audiencia de Televisión Española está muy, muy envejecida, aparte de que tiene poca, está muy, muy envejecida, en un Access Prime Time. Es que no, es que no, es que esto no va a funcionar, va a ser un fracaso, encima nos va a costar 28 millones de euros. Y ahora vamos a ver el vídeo de Mano Mariscal explicando qué es lo que ha pasado en Televisión Española. Te voy a explicar qué está pasando en Televisión Española. Ahora has visto que la cadena pública quiere contratar a Broncano por 28 millones de euros, a falta de que su Consejo de Administración dé lo que definitivo. Pero, ¿por qué se quiere contratar a Broncano en la cadena pública? Empecemos por el principio. Los sucesivos gobiernos del Partido Popular y el Partido Socialista han tratado de tener el control de los informativos de Televisión Española. Los directores de los informativos de las últimas décadas han sido puestos a dedo por su Consejo de Administración, cuyos miembros son elegidos por los partidos políticos, teniendo la mayoría el partido que gobierna en ese momento. Pero Pedro Sánchez quiere dar un paso más allá. No solo quiere controlar los informativos, también los programas de entretenimiento. Y en este caso, quiere hacerle la competencia al hormiguero, programa donde alguna vez se le ha criticado. El gobierno quiere que Broncano haga un programa a la misma hora que el hormiguero, y así asegurarse que haya un espacio en horario de máxima audiencia que le aplauda y no le cuestione. Y no es un caso aislado. Ya hemos visto cómo se están utilizando otros programas de entretenimiento de Televisión Española para entrevistar entre risas a miembros del gobierno, o cómo en programas de actualidad se utiliza a Pablo Iglesias como tertuliano para hacer política. Pero hay más. La antigua presidenta de Televisión Española, que cuestionó el fichaje de Broncano, fue cesada la semana pasada. Y ahora han elegido a una nueva presidenta del ente público que manifestó en el Congreso ser militante del PSOE. Y es presidenta de un consejo formado por consejeros del PP, del PSOE, del PNV y de Podemos. Un consejo donde no hay nadie propuesto por Vox, porque el PSOE y el PP así lo pactaron. Es un auténtico escándalo. Un nuevo ejemplo de cómo el bipartidismo está prostituyendo a todas las instituciones y organismos del Estado para beneficio propio y no para el interés general de todos los españoles. Ahora el Consejo de Televisión Española ha caducado. Cinco de sus diez miembros han de ser renovados. Y Vox luchará para poder proponer a un consejero que trabaje en Televisión Española, que sea profesional y de prestigio para saber qué ocurre en las reuniones donde los consejeros del PP y del PSOE toman decisiones y para que se denuncie el desvío de dinero público que se está haciendo desde Televisión Española a productoras privadas, fundadas por los amigos ideológicos... Bueno, esto es súper importante lo que dice Manuel Mariscal, lo del desvío de dinero, porque Televisión Española tiene un presupuesto de mil y pico millones al año, tiene siete mil trabajadores, siete mil trabajadores, la mitad haciendo pasillos, o sea, tiene más trabajadores que a Tresmedia y Mediaset juntos. Siete mil, ¿eh? Y la mitad no están haciendo nada, están cobrando por hacer pasillos, porque son funcionarios, porque tienen la plaza fija, porque son enchufados. O sea, y encima, con todos los trabajadores y los medios que tienen, contratan producciones externas, o sea, contratan productoras externas para hacer los programas que luego se emiten en Televisión Española, que encima cuestan una pasta. O sea, pudiendo hacer los programas, los mismos programas de producción propia, subcontratan productoras externas, empresas externas, para hacer esos programas, teniendo los medios sello y teniendo un montón de trabajadores sin hacer nada. Es que es acojonante. ¿Por qué? Porque contratan a la empresa del amigo, a Roures, al otro, al deprisa. Claro. Del PP y del PSOE. Es que es muy fuerte, tío. Es que es así, es que Televisión Española es corrupción, pero es que, mira, lo ha sido siempre. Televisión Española ha sido siempre. Pero ahora, yo no he conocido niveles de corrupción más altos en Televisión Espantosa que ahora, tío. Es brutal, es brutal. Está todo, absolutamente todo, tomado, politizado, ideologizado, comprado. Mira, la Silvia Irán Chumendi, esta como cojones se llama, que cobra 500.000 euros al año. ¿500.000 euros al año? ¿En ser una presentadora de televisión? ¿De una televisión pública? A mí la privada me da igual lo que gane. Jorge, a mí ya gana un millón, pero se lo paga una privada. Bueno, una privada que está subvencionada con dinero público también. Aquí está todo regado con dinero público. Pero el sueldo de esta gente, tío, 28 millones. 14 millones al año se va a llevar este tío. 14 millones. Pero qué puto escándalo es este. ¿Se sabe lo que se pueden hacer con 28 millones de euros? Es que es lo que dije yo ayer en el programa de Luis del Pino. Es que hemos banalizado las cantidades que se gasta el Estado. Ven, un millón, dos millones, tres millones, incluso 50.000 euros, 50.000 euros. Es que ya nos parece poco. Cuando el otro día el orangután, el Oscar Puente, se gastó 62.000 euros en un informe para ver quién le insultaba por los periódicos. 62.000 euros. Bueno, 62.000 euros. ¿Tú sabes lo que son 62.000 euros, tío? 62.000 euros es el doble. ¿Qué? ¿Más del doble de un sueldo medio en España? ¡Al año! Y este tío alegremente ha cogido y se lo ha gastado en cuatro papeles para ver quién le insulta. Es que aquí cogen los políticos el puto dinero público que pagamos con nuestros impuestos y con nuestro esfuerzo y hacen lo que les sale de los cojones con él y no pasa nada. Ahora de repente van a coger 28 millones. O sea, el otro día alguien hizo la cuenta de lo que nos va a costar en términos de autónomo. Por ejemplo, 50.000 autónomos vamos a estar un año pagándole el sueldo a Broncano con nuestra cuota. Y como eso, ¿sanidad y educación? No, no, no. Sanidad y educación, sanidad y educación, sanidad y educación. Me cago en mi puta vida. Sanidad y educación. Sanidad y educación, tío. Luego tienen los cojones de hablarme de sanidad y educación cuando estáis gastando 28 millones de euros en fichar a un tío para haceros propaganda. ¿Qué cojones es esto, tío? Pues así siempre, así siempre. Y ya, es que ya, y la gente, es que a la gente le da igual. La gente ve que le suben los impuestos. La gente ve que no puede llenar el carro de la compra porque ya cuesta una pasta hacer la compra semanal, por ejemplo. Le suben las nudes, le suben el agua, le suben todo. No llega a fin de mes. Y ven estas noticias, porque estas noticias han salido en todas partes. Y le da igual. ¿Por qué le da igual? Porque tiene sus dos euritos para la cervecita del domingo. Claro. Y mientras tenga sus dos euritos para la cervecita del domingo, a la gente le dará igual que dilapiden su dinero público. Mira, está cifrado, creo que fue la COE la que cifró, en 60.000 millones el gasto de superfluo que tiene el Estado. 60.000 millones de euros. 60.000 millones de euros que si tú los quitaras no pasaría nada. Ni se dejaría de pagar la sanidad ni la educación ni nada. Pero es que es acojonante que aquí alguien pueda malversar dinero público y no solo no pase nada, sino que encima amnistían a los malversadores que estamos viendo con la amnistía. Que le van a perdonar. Bueno, perdonar no. Sí, sí. Perdonar y olvidar los delitos de malversación. Y no solo eso, sino que rebajan la pena de los delitos de malversación. En este país se roba manos llenas todo el dinero que le da la gana. Y la gente se la suda. Es que la gente se la suda. De verdad, yo no sé qué hacer. O sea, ni qué decir. Porque es que, claro, una persona que vota al PSOE o al PP, te lo va a seguir votando aunque le roben en la puta cara. Y les da igual. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos? Al final, a Broncano le van a fichar sí o sí. Va a ser un fracaso el programa. Bueno, seguramente los primeros programas sean un éxito, pero por el rollo de que es Broncano. De toda la polémica que ha habido con Broncano. Pues seguramente el primero a lo mejor lo ve la gente. Mucha gente. Tiene mucho éxito. Pero va a ir así. La curva de audiencia va a ir así. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. ¿Por qué? Porque es que no va a funcionar. Es que te lo digo yo. Es que no va a funcionar ese programa. A la larga ese programa no va a funcionar. No puedes exportar esto a un formato como el de televisión española. A un formato en directo. Y además que se le va a notar a Broncano. Y ya ese programa ya nace muerto. Nace muerto porque está envuelto en la polémica de que la gente va a decir. Este programa es del gobierno. Y la mitad de este país no es de izquierdas. Y no van a ver a un programa que saben que va a estar politizado. Y que saben que es propaganda del gobierno. Y es así. Pero bueno. Ahora vamos a hablar de otra cosa que tiene que ver con esto. Pero bueno. Quería aclarar esto de Broncano. Que la gente se piensa que Broncano va a llegar a la televisión española. Va a reventar los audímetros. A Pablo Motto no le quitas tú de ahí. Pero ni con agua caliente. A el hormiguero no lo quitas tú de ahí ni con agua caliente. Ya te lo digo yo. O sea y... Y menos un Broncano salido de una televisión... Si es que hay gente que ni conoce a Broncano. A Broncano lo conoce la gente joven. La gente joven que ve los highlights. Los mejores momentos, etc. El que se hacen virales. Pero hay gente... O sea Broncano está en una televisión temática. En Movistar. En una plataforma digital. O sea aquí hay muchísima... La gente mayor no sabe quién es Broncano. Sobre... Bueno la gente mayor... La mayoría de gente mayor no sabe quién es Broncano. Los que me veis aquí sí evidentemente. Pero la mayoría de gente mayor que no ve YouTube. Ni ve las redes sociales. No sabe quién es Broncano. Y claro. Entonces piensan que va a repetir el éxito de Movistar. Pues ya os digo yo que la hostia va a ser tremenda. Encima vamos a gastar 28 millones por un programa que no va a ver nadie. Y por supuesto Broncano acabó su carrera. Fíjate Broncano con lo gustito que estarías... Con lo gustito que estarías en Movistar. Que estaba así muy bien. ¿Sabes? Y por la panoja pública... Vas a echar tu carrera a perder. Bueno tu carrera. Lo que tengas. Y te vas a ir a una televisión pública a estar desprestigiado. Completamente desprestigiado. Y a que no te vea nadie. Eso es lo que va a pasar. Ahora se ha buscado... La presidencia ya ha perdido el interés. Ahora se ha buscado un puesto. Pues a lo mejor es eso. Que la presidencia ha tenido... Bueno, que la presidencia es que nunca ha tenido éxito. Ya os digo, en audiencias no. En fin. Pero bueno, ahí le vamos a tener... Aunque sea un fracaso. Le vamos a tener ahí dos años haciendo pasillos. El dinero público. Que no es de nadie. ¡Suscríbete al canal!